Música Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live De nuevo Nueva sección en el canal Para que no os aburráis conmigo Señoras y señores En esta ocasión Vamos A hacer unos tops Si gusta la sección claro está En esta ocasión voy a Dar un top 5 De los mejores jugadores del mundo Jugadores atacantes Porque no quiero mezclar atacantes Con mediocampistas Y con defensas Y con porteros Así que toda la línea de ataque Ofensivamente hablando Tres extremos Delanteros Segundos puntas Falso 9 Pues estarán en este trapo De top 5 Mejores jugadores Del mundo Actualmente Actualmente Y obviamente También es mi opinión Es lo que yo pienso Y obviamente Si tú piensas diferente Tienes la caja de los comentarios Para hacerme saber Vuestra opinión Que es lo que queréis vosotros Estáis de acuerdo conmigo No lo estáis Que jugadores cambiaríais En que orden Porque aquí Vamos a ir en orden No es cuestión de que Os ponga a los 5 mejores jugadores Sino que Os pondré del quinto Al number one Y así vais a ver Que es lo que yo pienso Acerca de Pues mis gustos futbolísticos O más bien dicho Mis pensamientos futbolísticos ¿No? Quiero anticipar Que disculpadme mucho Por la tos Pero es que estoy Medianamente enfermo Pero eso no me va a impedir Hacer vídeos Así que Lo dicho Si queréis que esta sección Se quede fija En el canal Y haga De vez en cuando Más Más vídeos Haciendo tops Y queréis Un segundo vídeo Con los Top 5 Mejores Mediocampistas Del mundo Apoyad Fuerte 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 Con un buen Me gusta Si vio que tiene Una buena cantidad De likes Esta sección Se hace fija Y pronto Tendréis El top 5 De mediocampistas Del mundo Entero Y señores Vamos a empezar Nos vamos a ir Aquí Bonito ¿No? Bonita la escena Para comentar Aquí Los 5 Mejores Jugadores Jugadores Del mundo En mi opinión Empezamos Por el quinto ¿Quién es El quinto Jugador Mejor Del mundo En mi opinión Y es Salah Mohamed Salah Lo considero Que está En este top Consigo Que es un jugador Que hace La diferencia Considero Que es un jugador Goleador Que ha tenido Un crecimiento Abismal Desde que estuvo En la Roma A estas Temporas Que ha estado En el Liverpool Creo que Klopp Ha habido Sacar Lo mejor De él Y por supuesto Que ojalá El Madrid Pues le meta A mano Y lo fiche Sería espectacular Es imposible Pero No lo vais a negar Y creo que incluso Salah va a estar En uno De los De los candidatos A ganar Ese balón De oro No creo que lo gane Pero va a estar Entre los tres candidatos En mi opinión Vamos a ver En la posición Cuatro A quien tenemos Quien es el cuarto Mejor jugador Del mundo En mi opinión Y es el siguiente Eden Azard Eden Azard El cuarto Mejor Jugador Del mundo For me Para mi Según lo que yo creo Crees igual Crees diferente Dejame los quito En los comentarios Y antes de seguir Quiero recordarte Que si te gusta este canal Suscríbete ya Y activa la campanita Y vamos a por el tercer Mejor jugador Del world Y es Kilian Mbappé Lo postula aquí Como tercer Mejor jugador Del mundo Mucha gente Estará de acuerdo Imagino Y es que es así Aparte de que Es mi jugador Preferido Pues creo que Es un nivel Ahora por si solo Espectacular Lo de Kilian Mbappé Así como lo estamos Viendo desde que Salió a la luz Empezó a destacar A despuntar Y no ha parado De marcar goles Siendo tan joven Y casos como estos Han visto poquitos La verdad Así que Kilian Mbappé Tercer mejor jugador Del mundo En este top 5 Vamos a por el Segundo mejor jugador Del mundo Tenemos a Cristiano Ronaldo Mejor Segundo mejor jugador Del mundo En mi opinión Tiene 33 años Pero sigue haciendo las diferencias Sigue marcando goles Si que es verdad Que con la Juventus Tampoco ha marcado Muchísimos goles Creo que todavía Ha marcado 26 goles En la temporada Pero eso no quiere decir Que sea un referente Que sea un magnífico jugador Y un gran líder Así que yo lo postulo Aquí como segundo Mejor jugador Del mundo Y quien será El mejor jugador Del mundo En mi opinión Imagino que muchos Vais a criticarme Por esto Pero Karim Karim Benzema No se que pintas Aquí la verdad Quiere salir En todas partes Y no No puede salir Aquí Benzema Lo siento Chao El mejor jugador Del mundo Como es de esperar Lionel Messi Mejor jugador Del mundo Actual Por supuesto Para mi Bueno Ya hablaré del tema Del balón de oro Ha hecho una temporada Excelsa Pichichi de champions Bota de oro También en liga El nivel de Messi Es indiscutible Y obviamente Mejor jugador Del mundo Que opináis De este top 5 De mejores atacantes Señoras y señores Os gusta No os gusta Cual es el vuestro Me lo podéis dejar escrito Aquí abajo En los comentarios No os olvidéis Por favor No os olvidéis Darle un buen me gusta Si queréis que siga Con esta sección Si queréis que haga El top 5 De mejores medios Del mundo Que esto está interesante Señores También me gusta Ya saber La opinión Vuestra Es por eso Que me gusta Tanto estas secciones Porque comparto Con vosotros Gustos Y opiniones Y sobre todo Nos respetamos A que si A que nos respetamos En fin Lo dicho Me despido aquí Vais a tener Vídeos más seguidos Ya que se ha acabado La liga Se han acabado Las cosas intensas Así que Aquí haremos Cositas de este Para que sigamos aquí Divirtiéndonos En este canal Suscríbete Señor Suscríbete Señorita Me podéis seguir También en mis redes Sociales JKC Live Tanto en Instagram Como en Twitter Y señores Espero vuestro apoyo Y hasta la próxima Chao